En este ejemplo trataremos de mostrar cómo crear un proyecto NetBeans y vamos a resolver el tercer parcial de lenguajes de programación. El parcial tiene el siguiente enunciado. Dice la empresa Saludka necesita que se desarrolle un software para la comprobación de derechos. La aplicación solicitará en pantalla el número de carnet de un afiliado y se visualizarán en pantalla los datos personales del afiliado incluyendo sus derechos de utilización del sistema. Esta información se encuentra almacenada en un archivo de texto suministrado por la empresa todos los días. El archivo contiene repetidamente la siguiente estructura. Vemos que el registro es separado por un ampersand. Y el registro contiene el carnet Pipe, el nombre del afiliado, Pipe, los apellidos, Pipe, la estadística, Pipe, si está autorizado o no. Los requisitos es que el archivo puede ser muy grande, puede contener millones de afiliados o miles de afiliados. No se puede cargar en memoria toda la información, significa que no podemos hacer un readline o no podemos cargar en todos los registros de una vez a memoria. Se utiliza el carnet del empleado como clave, es decir, la idea es que se almacena de alguna manera una colección, datos tipo long, donde se encuentre la información en el archivo de texto de cada afiliado. Nos recomiendan que la colección a guardar esos índices de las posiciones puede ser un mapa. La aplicación debe cargar al principio todos los índices del empleado y solo leer el archivo de afiliados cuando se requiera la información de dicho afiliado. Un ejemplo de afiliados.dat, entonces vemos que están separados por el ampersand, ampersand todos los registros, y internamente cada registro por Pipe. El archivo de afiliados.ind, que van a ser los índices, al final debe contener el carnet del afiliado Pipe, el número de la posición en long, donde comienza en el archivo afiliados.dat, línea a línea. Vamos ahora entonces a mirar cómo se crea un proyecto NetBeans. Para crear un proyecto NetBeans, abrimos el NetBeans. Él hace un proceso de carga. Luego de tener el NetBeans abierto, podemos encontrar entonces algunas regiones, un área de trabajo donde se van a cargar mis archivos de texto, donde hago la codificación, donde escribo en mi lenguaje. Un área para unas ventanas adicionales, como las ventanas de salida en pantalla. Un área para los proyectos, viéndolos como proyectos. Un área para los archivos de esos proyectos, y un área para los servicios de NetBeans. Vamos a escoger que todas esas ventanitas se encuentren en la parte izquierda, de esta manera. Va a tener más área de trabajo. Vamos a escoger también que la salida y las ventanas inferiores se encuentren en la parte inferior, para que me quede un poquito más de área de trabajo. En cualquier momento puedo volver a obtener una de esas ventanas. Simplemente me voy por la opción de herramientas. Vamos a crear un nuevo proyecto, entonces vamos a escoger un proyecto tipo Java. Este proyecto va a ser un nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto, vamos a escoger entonces un nuevo proyecto. Le decimos que es Java, que es una aplicación, no es de escritorio, solamente es una aplicación. Escogemos el nombre de mi proyecto. Lo voy a llamar comprobación. Derechos. Escogemos el proyecto donde va a estar ubicado. Yo quiero que mi proyecto se encuentre en el escritorio. Y él me va a crear una clase main, llamada comprobacion-derechos.main. Todas las clases deben tener una C mayúscula. Deben comenzar con mayúscula. Y si es con palabras compuestas, la siguiente palabra de comprobar con mayúscula. Le digo finalizar. Y digo que este es mi proyecto principal. Él crea el nuevo proyecto y me crea una plantilla o una clase main.java basada en una plantilla. Miremos mi proyecto, mi clase main y cambiamos nuevamente las a minúsculas porque esto era un paquete. Veo entonces que si lo quiero modificar por estar en Windows, el nombre es el mismo. Debo entonces decirle clic derecho, refactor, rename. Lo voy a cambiar por un 1 al final. La opción de refactor me permite entonces modificar los nombres y él hace una verificación en todos los lados del proyecto, donde se encuentra el proyecto. Esa clase o ese nombre quiero cambiar y lo modifica por mí. Tengo entonces mi clase principal. Recuerden, esto es una plantilla. Yo puedo modificar esta parte de la documentación, puedo modificar esta parte del autor, esa parte de los parámetros. Si yo quisiera agregar nuevas clases, pues me paro en proyectos. El que esté un poco más iluminado o en negrita es mi proyecto principal, o sea, el que voy a compilar y ejecutar. Y simplemente puedo, parado en el paquete, puedo crear nuevos paquetes o nuevas clases o nuevas interfaces. O simplemente nuevos archivos que se identifican con algún tipo de clase o con alguna representación para NetBeans. En este caso no vamos a crear nuevas clases ni nuevos paquetes. Continuando entonces con nuestro ejercicio de lenguajes de programación, la estrategia que debo utilizar es una estrategia, primero voy a hacer un análisis de lo que me están solicitando en el problema. Voy a identificar algunos factores clave, voy a identificar un flujo de trabajo y no voy a identificar clases, porque ese ejercicio busca solucionar el problema y no hacer un análisis de diseño objetual. El problema entonces me dice que tengo una compañía que la compañía quiere que yo lea primero que todo un archivo de afiliados. Entonces vamos escribiendo en mi código que es lo que tengo que hacer. Primero debo leer el archivo de afiliados, recorrer todos los registros separados por el ampersand, Debo almacenar los carnets, aquí vamos a escribir que los registros están separados por pipe, Según esto, cada posición de inicio del registro la almaceno en un map. El map contendrá el carnet como clave y la posición long como valor. Luego realizo las operaciones de solicitud de datos por pantalla, La búsqueda en el map de la posición del archivo, Almaceno la presentación en pantalla de los datos del afiliado, Esto como paso número 2, Y como paso número 3, Almaceno el índice o sea el map En un archivo Con la estructura solicitada Comencemos entonces por Lo que me dice, vamos a ir analizando las bondades de utilizar un IDE como NetBeans A medida que vamos desarrollando Lo primero es leer un archivo de afiliados El nombre no lo vamos a obtener de ninguna propiedad Ni me lo van a pasar como parámetros, aunque podemos hacer ambos ejemplos Lo primero es entonces si yo tengo un random Yo puedo comenzar a escribir Y puedo dar la combinación de teclas control espacio Y significa que le estoy diciendo al IDE Por favor ayúdeme a completar esta palabra Entonces yo sé que es un random access file Van a decir, maravilloso Recuerden que hemos desarrollado bajo La filosofía de aprender como se llaman las clases y saber que están haciendo Ahora en el IDE es mucho más fácil Random access file lo voy a llamar Archivo afiliados Y va a ser un new random access file Y vemos que un new random access file Recibe como parámetros un nombre de archivo Y un modo O un objeto tipo file y un modo Este modo va a ser de lectura En este caso lo voy a hacer por medio de un nuevo archivo Este archivo se va a llamar C dos puntos slash afiliados punto dat Y el modo Va a ser solo lectura punto y coma Ya tengo mi archivo afiliados Ahora comencemos a recorrer ese archivo afiliados Simplemente voy a hacer un ciclo Pienso que puede ser un while Que va a recorrer el archivo afiliados Recuerden que con control enter logro que el complete las palabras por mi Punto RIAT Y RIAT me lee un entero O sea que me devuelve un valor entre 0 y 255 Puedo utilizar un RIAT Y lee un carácter en el archivo Esto es lo que necesitamos Voy a leer un carácter a carácter O puedo leer un UTF O puedo leer un entero Dice que son 32 bits O puedo leer un byte O puedo leer un byte Simplemente es un byte de 0 a 255 Voy a utilizar por el momento este RIAT Y lo voy a almacenar en un valor llamado Carácter leído Aún no sé el while que condición va a tener Voy a preguntar si Este carácter leído Es diferente Del ampersand Esa es una condición que necesito Mientras sea diferente del ampersand Significa que estoy en el mismo registro Cuando se encuentre que es un ampersand Significa que tenemos un registro nuevo Voy a guardar En un long Voy a guardar una posición Que comenzará en 0 Y finalmente Mientras leo Si es diferente de una I Y sé que estoy en un registro Vamos a preguntar entonces Si es diferente de una I Vamos a preguntar por un pipe Entonces voy a preguntar Si ese carácter leído Es diferente del carácter pipe Esto es en carácter La estrategia que voy a utilizar es hacer una lectura de registro Saber que es la primera vez que es un registro Entonces voy a preguntar Entonces voy a preguntar I Es el comienzo del registro Si si es verdad Voy a buscar hasta que sea un diferente de pipe Y ese carácter leído Lo voy a ir almacenando Como un carácter Como un carácter En este momento es un entero Lo voy a ir almacenando como un carácter En un buffer Entonces necesito crear Un stream buffer Antes de que O cada vez que comience un nuevo registro Antes de que O cada vez que comience un nuevo registro Simplemente Entonces Le digo Que esto es un Stream buffer O sea Es un stream en memoria Para que la concatenación No se haga uno a uno Y voy a llamar que esto es el carnet Porque lo que pretendo almacenar ahí Es el carnet Y le voy a decir Que es un new Stream buffer Y lo que voy a hacer entonces Es que A carnet Le voy a ir Adicionando Este Carácter Listo Cuando sea una Un pipe El El carnet Entonces ya fue leído Cuando el carácter Sea igual A pipe Se nos va a ir Por el else El flujo Del algoritmo Se nos va a ir Por el else Entonces yo le voy a decir Que Comienzo registro Va a ser igual A false Y de esta manera No va a volver A ingresar A este carácter Leído Listo El va a ir subiendo Va a preguntar Si el carácter Es diferente De la i En la siguiente lectura En la siguiente lectura Es que un Carnet Stream buffer Solo debe ser Un nuevo stream buffer Precisamente Precisamente Cuando Comienzo registro Sea nuevamente True Y comienzo registro Va a ser Nuevamente True Solamente Cuando Sea un nuevo Registro Entonces Cuando sea igual A una i Significa que vamos A comenzar Un nuevo Registro Significa entonces Que Tenemos Un nuevo Carnet Y comienzo registro Control Enter Control Espacio Para que Me ayude Me dice que no Me sugiere nada Porque Comienzo registro Aún no lo he definido Es un Boleano Que comienza En verdadero Al principio Tengo que decirle A esto Que es Un Boleano Es igual A True Osea que En la primera ocasión El Carnet Comienza Como New stream buffer Y comienzo registro en True Ahora Que pasa si El archivo Esta vacío Vamos a tener Unos problemas muy grandes Estamos partiendo De que El archivo Afiliados .dat Tiene mínimo Un registro Y Que Esta bien formado No estamos validando En ningún momento Que esta mal formado En un comienzo Pues tenemos que leer Caracter leído Y Entramos siempre y cuando Caracter leído Sea diferente de Menos uno Si Es diferente de Menos uno Y No Es Y es diferente de una Y Es un registro nuevo Es diferente del pipe Si Entonces vamos adicionando Volvemos a leer Otro caracter Para garantizar que El widen Siempre va a salir Si es diferente de Menos uno Si estamos aún en el registro Si es diferente de pipe Voy almacenando Inmediatamente Encuentro que es un pipe Comienzo registro Se vuelve False Y debo Entonces Almacenar ese carnet En un map Con la posición Que yo había leído Entonces Debo guardar en un map Vamos a llamar un índice De posiciones De posiciones Punto Put Que vamos a guardar en este map Vamos a guardar Nuestro carnet Punto To string Vamos a guardar como un string Y vamos a guardar la posición En la que estamos Ahora Como lo que acabo de leer Posición entonces Comenzo en cero la primera vez Pero cada vez que yo leo una i En la posición de yo quedo parado Debo volverlo a almacenar Entonces posición Es igual A mi archivo de afiliados Punto Get file pointer Que es un long Porque es un nuevo registro Es un nuevo carnet Es una nueva posición Y así estamos almacenando Sucesivamente Todas mis posiciones Listo Al final El archivo Terminado con una i Bueno Entonces Tenemos nuestro código Aún tenemos una cantidad De errores NetBeans Nos va informando Que errores tenemos Nos podemos parar Al lado De cada una De los iconos de error Y el nos va diciendo Si es un error grave O es un error de importación O que va sucediendo Listo Vamos a empezar a hacer Primero que todo Una depuración Primero me paro en Excel Me dice Hay una File no found exception Que debe ser Dice Must be caulk Or declare it be true O sea debe ser Atrapada O lanzada nuevamente Entonces Vamos a Tratar de solucionar Estos errores Sin la ayuda del IDE Y al final Con la ayuda del IDE Yo sé Supongamos Que lo primero que necesito Es importar Random access file Ya está Yo sé que Cuando yo le digo New random access file Es posible Es posible Que ocurra Un error ¿Por qué? Porque el archivo Puede no estar El archivo Puede No tener Permisos de lectura Entonces yo voy a Tratar de Hacer un try De todo mi código Y atrapar Lo que vaya necesitando Un catch Entonces ya saben Una primera excepción Que puede ocurrir Es un file Not for an exception Lo voy a llamar E Y lo que voy a hacer Es que Por el momento Voy a colocar un Todo Todo es Tarea por hacer Y el todo va a ser Pendiente Escribir El error ¿Listo? Tengo otro error Me dice que La variable Caracter Leído No se encuentra Definido Efectivamente Caracter leído No se encuentra Definido Entonces vamos a Decirle que Caracter leído Es un entero Eso me va a restar Muchos de los errores Y ahora Me está diciendo Que Tengo unos datos Incompatibles Porque el operador No es correcto Efectivamente Un error sintáctico Es de esta forma Y ahora Me está diciendo Que La variable Indice posiciones No está Efectivamente Yo quiero que Eso sea un map Entonces voy a crear Un map Llamado Indice posiciones Que va a ser Un new Hash map En este caso Voy a utilizar Un hash map Y mi hash map Va a ser Un poco especial Porque Mi map Va a grabar Como clave Va a grabar Un string O sea El carnet Y como valor Va a grabar Un long Pero como el map Guarda son referencias A objetos No puedo decirle Long con L minúscula Que es un dato Primitivo Debo encapsular Ese dato primitivo En una Clase Tipo Long Ahora Esto que acabo De colocar acá Lo debo de colocar También acá En mi hash map De esta manera Mira El sabe que El sabe que Voy a guardar Una clave String Y un valor Tipo long Debo hacer Los import Del caso Map Listo Lo voy a colocar acá Que sea un poco más bonito La definición De las variables Sigo Teniendo aún Errores Me está diciendo Que no tengo una Excepción IOException Efectivamente Yo solo capturé La file No fue una exception Vamos también Entonces hacer un catch Acá Vamos a atrapar una IOException La voy a llamar E también Y Voy a colocar un todo Me falta escribir El error también Listo Entonces Lo que hicimos Fue que recorrimos Todos los datos Con este If Estoy recorriendo Todos los datos Debo almacenar solo Los carnets Cada posición En un map Esto lo estoy haciendo Con este otro If Luego En cada posición Del inicio Lo voy a almacenar En un map Esto lo estoy haciendo Acá Listo Yo creo que Tenemos cero errores Creo que Esto deberíamos Tenerlos en Temp Afiliados.dat Según esto Tengo cero errores Y Ya tengo una Colección Con Las posiciones De Mi archivo Vámonos Para la parte Número 2 La parte Número 2 Dice Parte Número 2 Realizo Las operaciones De datos Por pantalla Las búsquedas En el map De la posición En el archivo La presentación En pantalla De los datos Del afiliado Para esto Voy a simular Que ya me he ingresado Los datos En pantalla De un Carnet Búsqueda Voy a escribir Un carnet cualquiera A 1, 2, 3, 4, 5 Para efectos De La escritura Del código Y ahorita Ponemos a que esto Le da los datos Por pantalla Esto es un String Como busco En el archivo Entonces Simplemente le digo Que voy a tener una posición de lectura O sea una posición de lectura En mi archivo de afiliados Que va a ser igual A mi índice De posiciones Punto Get Y le voy a decir Que el carnet de búsqueda Es la clave El me devuelve un long Que va a ser la posición De lectura ¿Por qué no tengo que hacer el casting? ¿Casting de qué? Get Si yo le digo un get Este señor Ya vimos que Me devuelve un long La clave era un string El valor era un long Lo estoy almacenando en un dato De tipo de datos primitivo long Java solito Me está haciendo el casting Del objeto A su tipo de datos El wrapper En el cual estaba envolviendo El tipo de datos primitivo Se hace solo ¿Listo? Ahora Voy y le digo entonces A mi archivo de afiliados Que se posicione En esa Lectura En esa posición de la lectura Luego de posicionarse ahí Voy a utilizar artesanalmente Un While Un Lea Mientras Este mismo carácter leído Vamos a utilizar esto mismo Mientras Sea diferente De la I Estamos siempre pensando Que el archivo De datos Está bien construido Lo estoy validando Hasta que lea Al final del archivo Entonces Comienzo en una posición Comienzo a leer Y comencemos a leer Simplemente Carácter leído Es igual A mi archivo afiliados Punto React Pregunto si es diferente De esto Y lo voy a ir almacenando En el stream buffer Que teníamos Anteriormente Para el carnet Voy a crear entonces Un nuevo Stream buffer Para El registro Del afiliado Y Le voy a decir Que esto es igual A new Stream buffer Y vamos a ir almacenando Y vamos a ir almacenando En este registro Del afiliado Punto Append El carácter Que estoy leyendo Hasta que sea igual A la I Y finalmente Vamos a mostrar Por pantalla El registro Del afiliado Listo Otra ventaja Que tiene esto Como ven ustedes Es que Mi código Está un poco Desordenado Está todo derecho Yo puedo decirle Clic derecho Format Y el inmediatamente Hace Las Identación Correspondiente A cada uno De la línea Del código Vamos Para el punto 3 Punto 3 Almacena el índice El map En un archivo Con la estructura Solicitada Como puedo almacenar Entonces esto Debo Recorrer Mi map Claves Valores Y tengo que grabarlas Como puedo hacer esto Lo primero Si yo tengo un map Entonces voy a generar un Iterator Map Tiene algo Que se llama Se llama Indice Indice Posiciones Punto Yo puedo decirle Entonces por favor Sáqueme Absolutamente Todos Mis Conjunto De Entradas String Long Te lo voy a decir Map.entrieset Entrieset Es un set De ese tipo De ese tipo Cierto Miremos La documentación Dice punto Entrieset 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 Retorna un Conjunto Set Contenidos En este mapa Ahora Yo puedo Soportar Sacar Sus elementos Con un Iterator Punto Remove O set Punto Remove Listo Ya sabemos Que este Me retorna Entonces Un Set Una colección Que tienen Internamente Un Entry Un Map.entry Con clave Y valor Entonces Entrieset Me retorna Un set Con tipos Map.entries Entonces yo puedo Recorrer Para Un Entry Para una Entrada E Dos puntos En todo Este Entry Set ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo? Recorriendo Todo el Set Que me retorna El índice de posiciones En una Entrada Ahora Esa entrada Tiene Una clave Y un valor ¿Cuál es la clave? Un String ¿Cuál es el valor? El Long Ambos Son Objetos Entonces Yo debo En estos momentos Empezar a Escribir En un Archivo De Índices Debo Comenzar A escribir Mis claves Mis claves Que es un String Coma Concatenándolo con un pipe Tip Más Mi Value Que ya sabemos que es un long Ahora El me va a pedir unos casting Entonces le va a decir Un momento Este entry Es del tipo String Coma Long ¿Listo? Entonces el me esta diciendo Acá en estos momentos Que No conoce Archivo Indices Archivo Indices Entonces Es un nuevo Print Writer Es un nuevo Print Writer Y un Print Writer recibe Un Java IO Puede recibir un File Entonces yo le voy a escribir Que mi Print Writer Puede recibir un archivo de salida Va a ser un El archivo va a ser C Dos puntos Slash Temp Slash Afiliados Punto Ind Termino Ya sabemos Al finalizar de escribir Yo decirle Archivo Indices Punto Close Y debo también cerrar Mi archivo afiliados Punto Close En teoría ya esta funcionando Vamos a hacer una pequeña prueba A ver si esto es cierto NetBeans NetBeans Me da la posibilidad de ejecutar Directamente El código Que O el proyecto Seleccionado como principal Dice que Comprobación de derechos Esa es la clase principal Va a decir que si Y hay un error Dice JavaLand New Point Interception Add Comprobación de derechos Acá hubo un error ¿Por qué? Porque si yo busco Carnet de búsqueda No es correcto Dentro del archivo Va a ser igual a null Entonces aquí Yo debo hacer una pregunta Si Dice Get Retorna El valor correspondiente O nulo Si no está Si esto es null Y yo estoy diciendo que La conversión La hace Automáticamente El wrapper Del long Entonces Es correcto No dejaré Este wrapper A esto Yo le voy a decir L mayúscula O simplemente Una nueva variable Llamada Posición Lectura Posición Lectura Posición L Al final Y le voy a llevar Esto Ahora Debo preguntar Si Si Posición Lectura L Es diferente de null Entonces Que encontró Esa 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 Clave El carnet de búsqueda Ahí si debo asignarle A esto Posición Lectura L Y el wrapper Lo va a hacer El solito Si no Al finalizar Todo esto O sea Acá Si no Debo sacar un mensaje En pantalla Diciendo que No fue encontrado No es posible No es posible Encontrar Ese afiliado Vuelvo y le digo Format Para que el código Quede un poco más limpio Listo Podemos ejecutarlo Dice No es posible Encontrar ese afiliado Está muy bien Y es Println Y Println No es posible Encontrar ese afiliado Efectivamente Este no se encuentra Vamos a mirar Por nuestro explorador En mi carpeta C2.stem Que índice Me generó Voy a abrir Esto con Notepad Él Hizo un corte Con NULL 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 Vamos a escribir Un archivo de afiliados Válido Para mis pruebas Quiero que lo vean Archivo de afiliados Tiene un Una cantidad de registros considerable Este es un carnet Francisco Arroyave No autorizado no sé en qué posición se encuentra binariamente termino el archivo con correctamente y volvamos a ejecutar entonces buscando este carnet aquí les recuerdo no sé dónde se encuentra volvamos a ejecutarlo dice Francisco Arroyave 1 no autorizado excelente, miremos mi archivo de índices me dice que este carnet se encuentra en la 3581 que este en la 2494 y así sucesivamente en una cantidad de posiciones considerables este es mi archivo de índices excelente sabemos que acaba de funcionar que nos falta hacer una función para que esté solicitando constantemente este tipo de datos y mostrar los datos un poco más claros podríamos incluso ir mostrando la parte de indexación sacar un letrero que está indexado o preguntar si el archivo afiliados.ind en un comienzo se encuentra disponible si se encuentra disponible no tengo que volver a indexar o sea podríamos mejorar nuestro código un poco más para que solo indexe en el caso necesario pero este es el parcial que se estaba solicitando y este es un ejemplo de utilización de NetBeans voy a borrar una de esas excepciones para que ustedes vean un error y cuando yo le digo por favor la primera opción dice adicione to rows clause far iosceptin o sea adicionaría en el método main un lanzamiento de la excepción la segunda opción es el bloque try catch adicionar las expresiones o sentencias necesarias dentro del bloque try catch que ya está creado o sea dentro de este bloque try catch o surround un bloque try catch exclusivo para este close vamos a hacerlo dentro del try catch que ya se ha creado entonces subro dentro del bloque try catch que es la última opción me dice catch ioception longer severity vamos a borrar este file no fue un exception y miren que el solo es capaz de grabar en un archivo de log todo todo esto lo hace NetBeans por mi realmente es algo muy útil lo ejecutamos ahí está excelente vamos a sacar algunos mensajes para que sea un poco más bonito diciendo que en un principio cuando comience el while vamos a sacar un mensaje que diga comienza proceso de indexado y vamos a escribir un system punto curate time milisegundos retorno al tiempo en milisegundos una unidad de tiempo listo y al finalizar antes de comenzar la búsqueda al finalizar el indexamiento vamos a decirle fin del indexado ahí comienza la búsqueda vamos a buscar esta búsqueda acá inicio de la búsqueda en map y después de que terminemos de buscar fin de la búsqueda en map luego vamos a mirar esos tiempos ejecutémoslo se comienza el indexado 1259 bueno es un tiempo un poco extraño pero eso es algo en milisegundos inicio de la búsqueda se demora un solo milisegundo buscar en un map de toda esa cantidad de registros imprimamos cuantos registros indexamos sería interesante también saber ese tipo de cosas fin del indexado aquí vamos a escribir algo como cantidad de registros indexados vamos a decirle mi colección se llama índice posiciones punto size para no hacer esos cálculos mentales vamos a tomar un long time inicial igual a este tiempo y fin del indexado vamos a imprimir la diferencia entre el tiempo actual menos el time inicial vamos a ver cuánto tiempo en milisegundos se demora en realizar la operación bueno se demora exactamente 16 milisegundos en indexar 246 registros listo 16 solo 16 milisegundos en indexar 246 registros por ahora hemos terminado y les queda un muy buen ejemplo voy a recorrer el código para que vean que se hizo nuevamente 16 milisegundos 16 milisegundos 17 milisegundos 16 milisegundos 17 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 milisegundos Gracias.